Te amo en equipo más que Zlatan y yo sigo con lo mismo Ahora me retratan en la calle hasta los niños Quiero oro, no plata, más diamantes pa' los niños Los bailo y no es bachata, voy camino a ser mi amigo Cambio en equipo más que Zlatan y yo sigo con lo mismo Ahora me retratan en la calle hasta los niños Quiero oro, no plata, más diamantes pa' los niños Los bailo y no es bachata, voy camino a ser mi amigo En la calle se rumora que la cuenta sigue aumentando Sigo subiendo de rango y a ustedes los miro bajando Córtale el phone a tu novia porque se la pasa llamando Traje otro flow, dale copy que yo voy a seguir inventando Siempre fiel a mi gang, sigo en la misma pandilla Pura miel en mi clan, no hay quien nos quite la silla RV, all my life, y click a la que más brilla Un papel, me da igual, cambia en equipo más que Zlatan y yo sigo con lo mismo Ahora me retratan en la calle hasta los niños Quiero oro, no plata, más diamantes pa' los niños Los bailo y no es bachata, voy camino a ser mi amigo Hoy camino a ser mío, quiero lleno en lo dulcido Pa' mi ma' quiero un castillo, sé que no va a ser sencillo Mis churras las han gatillo, si en el camino los pillo Yo no sé por qué presumen esas mami si a todita ya les dio Ya les dio, fresco desde jovencillo Mami apaga el cigarrillo y préndete la tele que estamos en vivo Si huac, tivo, con todito mi corillo R rico, B de vagos, esas son dos cosas que tú nunca has sido Pregunta en la calle si no me crees Los que controlan somos la Rube Algunos nos quisieran ver caer Pero se van a tener que joder Se cambian de equipo como Zlatan Y aquí no traicionamos por plata Cambian de equipo, más que Zlatan y yo sigo con los niños Ahora me retratan en la calle hasta los niños Quiero oro, no plata, más diamantes pa' los niños Los bailo y no es bachata, voy camino a ser mi amigo Cambian de equipo, más que Zlatan y yo sigo con los niños Ahora me retratan en la calle hasta los niños Quiero oro, no plata, más diamantes pa' los niños Con los bailo y no es bachata, voy camino a ser mi amigo Y yo, yeah